Todos ustedes y yo tenemos dentro de nuestro cuerpo un enemigo silencioso. Se llama cuadrado lumbar y está acá. Es el músculo encargado de hacer esto. Esconde puntos gatillo, esconde espasmos musculares y eso termina mostrando una sintomatología de dolor lumbar que muchas veces el fisioterapeuta o el médico se despista porque no sabe dónde está el origen del dolor. ¿Cómo sacárselo? Ponen una mano, levantan la otra, estirando y van haciendo esto, esto. Estiro, estiro. Van a sentir el estiramiento acá. Eso limpia el músculo y le saca esos monstruos que se esconden ahí. Compartan, porque compartir es pensar en los demás y ayudar a otros.